A poco más de dos años de administración, seguimos sentando las bases para construir un gobierno eficiente que se sustenta en el reconocimiento y fortalecimiento de la gran pluralidad que hace de Michoacán ejemplo nacional de concretación política, afirmó el gobernador constitucional Silván Aureoles Conejo, quien dejó en claro que uno de los principales compromisos es tener una entidad confiable. Lo anterior durante la ponencia Balanza y Prosperidad de la Situación Política, Económica y Social del Estado de Michoacán, que ofreció adicentes de la Maestría en Seguridad Nacional Promoción 43 del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Precisó que desde el primer momento la coordinación con el gobierno de la República ha sido clave, permanente, eficiente y armónica para avanzar en diversos rubros, lo que permite afirmar que en Michoacán hoy existe gobierno. En las instalaciones del CESNAV, el mandatario estatal destacó que a su llegada a Michoacán enfrentaba un panorama adverso, por lo que su principal reto fue estabilizar bajo cuatro ejes fundamentales para el desarrollo, sanear las finanzas, educación de calidad, seguridad pública y mejorar la infraestructura y atención en materia de salud. Después de 50 años he logrado invertirle a la infraestructura educativa, en 18 meses más o menos reconstruirle Chonevas alrededor de 1.700 escuelas. Yo me encontré en llegada de las 11.000 escuelas de educación básica, pues 10.000 están en mal estado, en condiciones muy precarias. Y el otro gran tema ha sido invertirle a la salud, en donde en un hecho sin precedente logré hacer nuevos 430 centros de salud y 600, 700 casas de salud, así como todo su equipamiento. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó